Iñaki, hoy es el día. Hemos culminado hoy el camino entregando las primeras N sostenibles en el sector del acero. Sois pioneros, lo habéis sido siempre, pero ahora sois pioneros también en este paso de la N sostenible. Para ti, ¿cómo surgió esto? ¿Qué te parece la N sostenible? Surgió porque pensábamos siempre en dar un paso más allá de la marca N y creo que es un paso adelante en la marca N. Nosotros como sector fuimos quizá de los primeros o de los pioneros en ver la sostenibilidad con un enfoque global. Y creo, francamente creo, que N s es una marca que va a dar una respuesta diferencial a demandas cada vez más comunes en la sociedad. Y la va a dar básicamente basada en tres conceptos, porque está basada en indicadores que son objetivos, que son medibles y que son verificables. Rafa, ¿qué pensáis, cómo veis desde AENOR el desarrollo de esta nueva marca? Bueno, esta nueva marca, aparte de ser el hito que culmina la marca N, convirtuéndola también a la sostenibilidad, también es un paso intermedio hacia el edificio sostenible, que es el siguiente nuevo hito donde vamos a trabajar conjuntamente. ¿Qué es la marca N.S.? Para ArcelorMittal, la certificación que hoy estamos celebrando, la marca N.S., está absolutamente encajada en la estrategia y en el núcleo nuestro. Encaja perfectamente en la estrategia de los productos largos que hoy estamos viendo. Una compañía que tiene un compromiso de reducción del 30% de las emisiones para el 2030. Esta neutralidad climática para el 2050 parece que era un paso completamente obligado y que celebramos el que esa sostenibilidad no solo esté a nivel organizativo, sino que esté también estampada en nuestros propios productos. Para nosotros este sello es muy importante en el sentido de que nos certifica la sostenibilidad. Creo que la sociedad tenemos que avanzar mucho en este sentido. La circularidad, sostenibilidad, empleo de calidad, todo esto es algo que se necesita, que tenemos que seguir ahondando, que creo que nuestros trabajadores se sentirán muy orgullosos de ello, que les dará tranquilidad también a las administraciones, a nuestros clientes y por ahí es por donde debemos ir desarrollando nuestra economía. Con este reconocimiento, en el grupo Celsa damos un paso adelante para construir un mundo más sostenible. Convencidos de que el mercado reconocerá el compromiso responsable de empresas como Celsa y escogerá productos que contribuyan a reducir la huella de carbono como nuestro acero circular. Para el grupo RIVA, la marca NS representa la capacidad de poder demostrar a nuestros clientes y los usuarios finales del producto nuestro compromiso de gestión sostenible. La marca NS le va a decir a nuestros clientes que hemos superado unos controles de gestión sostenible y le garantiza que el producto ha sufrido un proceso de valorización y a su vez, junto con la marca N, que le va a certificar las características tecnológicas del producto, ambas van a servir como base de puerta al edificio sostenible. En Megasa llevamos más de 30 años certificando la calidad de nuestros productos con las marcas de Anor y pensamos que la marca NS es un paso más en ese camino, que consolida y moderniza la marca Aine. La certificación NS nos ha permitido tener un medio para poder evaluar en cada momento en qué posición nos encontramos en la consecución de nuestros objetivos de sostenibilidad, tanto medioambiental, como social, como económica. Y además nos va a dar una herramienta para poder comunicar a nuestras partes interesadas, a nuestros clientes, a nuestros trabajadores, a nuestros suministradores y a las instituciones el logro, el haber alcanzado esos objetivos.